México no está preparado para brindar una atención primaria de salud, a pesar del enorme gasto que se destina, afirmó Luis Durán Arenas, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina del UNAM. No tiene una columna que sostenga el sistema, tiene una columna en las cadenas de farmacia, que son realmente los médicos de primer contacto, que tienen un pequeño incentivo económico. Durante el seminario Hill Care Day 2013, aseguró que según las estimaciones realizadas por su equipo, con tan solo 53 millones de pesos, el país podría garantizar la seguridad social primaria, es decir, una cifra menor al presupuesto del Seguro Popular, que este año fue de 67 mil millones de pesos, señaló. El académico aseguró que el gobierno se debe mover hacia el acceso efectivo a la salud, que no se logrará si no hay acceso primario a la salud.